Mi nombre es Carlos Gómez. Llevo 26 años de ser camionero. Desde chiquito siempre me gustó los camiones. Mi papá guiaba camiones, pero no era remolque o así. Pero siempre me llamó la atención de los camiones. Lo mejor de ser camionero es como un pájaro, estar libre. Estar libre. Es el que es el apasionado, hay que gustarle. Para ser camionero porque estás retirado de tu familia. Pero sí, es buena experiencia. Ser camionero es bueno. ¿Y cuántos años llevas con STARS? Claro, llevo creo que un año. ¿Y cómo te gusta? Hasta ahora no he tenido ningún problema con STARS, me gusta la compañía. ¿Qué es lo mejor de STARS versus las otras compañías que han estado? Que hago más dinero con STARS. STARS hace más dinero. HAYES Y, RAYES Y, AIN. ¿Y si el apasionado está bastante bien? ¿Y qué es lo que estáis? Gracias.